¿Cómo va? Bienvenida. Muy bien, muy bien. Ya, tranquila. ¿Vas a ser cansada? ¿Bajaste revoluciones? Sí, me costó hasta las 3 de la mañana bajar la revolución, después del vivo. No me podía dormir, porque fue muy emocionante y también el cierre del primer ciclo. Pero bueno, ayer también pude ver el programa entero, que entre corridas y cosas no lo había podido ver. Y me encantó, y bueno, muy contenta. ¿Y cómo fue ese reencuentro con todos los participantes en el estudio de la tele? Estuvo buenísimo. Había una energía muy linda en general, tanto como todos los que hicimos el programa, como los participantes, las familias, toda la gente que nos apoyó para hacerlo. La verdad que todos estábamos como muy contentos. Así que fue muy lindo. ¿Cómo fue elegir un ganador? Porque uno realmente lo ve afuera y dice, qué difícil, los dos tenían muy buen nivel, plantearon un menú espectacular. Era como lo mínimo. Sí, nosotros, que lo contábamos un poco en el vivo, lo que hicimos fue, teníamos unas planillas en las cuales había diferentes puntos a evaluar en cada uno de los pasos, en la entrada, en el principal y en el postre. Nosotros tres votamos individualmente, solitos. Sin conversar. Sin conversar nada, que siempre en los otros desafíos de los capítulos anteriores, nosotros conversábamos, ¿no? Bueno, ¿qué te pareció a vos? Pero era una opinión más compartida. Y esto fue súper diferente. Aldo solo, Fede solo, yo sola, junto con la escribana. Y después la escribana juntó todo eso y lo mantuvo ahí hasta develar el gran misterio. Pero yo creo que es una forma muy buena de votar. Claro. Sí, muy transparente. Y la verdad que la diferencia fue poquita. Fueron, en total, era una diferencia de 30 puntos en 290, 260, ¿no? Claro. Entonces, los dos hicieron un gran trabajo. Y como experiencia personal, Lucía, porque además de ser jurado, eras la conductora de Fuego Sagrado. Sí. ¿Cómo lo viviste todo este tiempo? Bueno, yo lo viví muy bien. Creo que todos, y yo también incluida, nos fuimos acomodando un poco, ¿no? Igual. A nuestra posición, a también a esto, ¿no? Como la empatía con los participantes, que creo que es algo que es un diferencial grande. Conocer el terreno. Sí. ¿No? Porque era todo... Cada uno en su rol. Cada uno en su rol. También entre los tres, como congeniar. Total. Y esto es un formato que nosotros, ya lo hemos dicho mil veces, ¿no? Pero medio que lo hicimos. Porque había algo que existía, pero que no estaba muy pautado. Entonces, también eso, ¿no? Entender cómo hacer que el programa sea bien dinámico. Nosotros en nuestras participaciones, ¿no? ¿Cuál? Cómo dividirnos, cómo guiar. Guiar y ayudar también. También. Pero no solamente de la palabra, o sea, porque de repente en un formato de esta magnitud, vos lo dejás solo y decís, mirá, yo te tengo que juzgar si me gusta o no me gusta. Claro. Y muchas veces ustedes se metieron en la cocina y decirle, no, esto lo picás así, lo haces así. Eso también era un aprendizaje para el participante, que no me ayuda. Sí, sí, sí. Yo me quedé muy contenta con eso. Como con esta nueva forma, por ahí, que logramos en Fuego Sagrado, de que el participante, sí, estás ahí para juzgarlo, pero también hay todo un aprendizaje más allá del momento de la devolución. En todo el momento del desafío, poder tirarle unos tips para que también él pueda ir armando esta idea de plato que tiene en la cabeza y poder presentarlo bien. Y cómo veías toda esa evolución también, de la primera vez que participaban hasta la final, digo, de cada uno de ellos, ¿no? Bueno, enorme, enorme. Yo creo que ya en la segunda etapa, cuando se juntaron los dos grupos, ya ahí se veía un gran crecimiento de ellos. Y bueno, realmente es así lo que pasa, ¿no? Como que vos tenés que hacer pruebas todos los días y después vas a tu casa, estudias, mirás, todo lo que vas aprendiendo va quedando y de a poco lo vas como implementando. Pero mismo JJ y Ale, ellos no habían sobresalido tanto hasta la segunda etapa. Y ahí fue que empezaron a ganar pines, esto, lo otro, y bueno, llegaron a la final. Pero para mí fue enorme el crecimiento. Y cuánta enseñanza también para nosotros, los televidentes, digo, de que la parrilla no es solo la carne o chorizo, morcilla y nada más, sino de todo lo que se puede hacer. De una. Yo con eso estoy muy contenta. Y me gusta que la gente me lo diga en la calle. Yo necesito como esa cosa de, no sé, hicimos el morrón al rescolto, tal cosa, y tiramos un repollo. Y por ahí, a nadie se le había ocurrido tirar un repollo. Y yo creo que eso... Y como televidentes aprendimos todo. Qué bien, qué bien. Y ¿sabés otra de las cosas que yo rescato en lo particular? Es que nunca ganó el personaje en este certamen. Porque si vamos por eso, o sea, personaje en el buen sentido, lo quiero decir, que se entienda. Si no, María Silvia estaba en la final. Claro. Todos querían, los participantes. Lo hablábamos con JJ ayer que decía, fue una explosión, llorábamos cuando se fue María Silvia. La gente decía, ¿por qué se fue María Silvia? Pero sin embargo, lo que primó justamente fue lo que cocinaban. Siempre. El plato que presentaban, más allá, que fue el programa más emotivo de todos. Ustedes lloraban los tres, lloraban la producción, 150 personas en la baguala lloraban. ¿Entendés? Qué tremendo eso. Entonces, realmente eso creo que se rescata del programa. Sí, sí. Sí, yo creo que sí. Siempre para nosotros fue muy importante eso. Priorizar el contenido gastronómico, ¿no? Y las cocciones, la creatividad en el fuego. Porque para eso estábamos. Para mí, para eso estamos, ¿no? Nosotros, yo lo dije desde el principio, ya todos sabemos tirar un pedazo de carne. Claro. Pero cuando se te ocurre una idea, te sale bien, la ejecutás bien y termina siendo algo que está bueno. ¿Qué plato te sorprendió o que lo recuerdes como, uy, esto nunca lo había visto, nunca lo había escuchado? No sé si exactamente no lo había visto, no lo había escuchado. Pero sí, por ejemplo, el día de la playa que JJ hizo un pescado que estaba perfecto, que parecía como de sartén francesita, ¿viste? Esas cosas como que decís, no, esto no lo pudo haber hecho en la parrilla porque la piel estaba impecable, crocante. Esas cosas no son tan fáciles. Y lo había acompañado con unas salsas, unas guarniciones muy buenas. El postre, la final de él, ese lo lograste mucho también. También, increíble. Las peras con él. Las peras con Granada, que por ahí, yo, la verdad que eso nunca se me había ocurrido. Y eso me sorprendió. Decís, ah, mirá, claro, sí, claro, ¿cómo no lo hice? Y después, Ale también, no en el desafío final, pero antes, en el Día del Cordero, que hizo un boñato con unos garbanzos salteados y un picle de cebolla, que yo era todo lo que quería comer. Entonces, a mí cuando me pasan esas cosas que como que hay ciertas combinaciones que a mí me encantan, me emociona. Y además, visualmente, qué lindos se veían, qué paisajes. Eran unas fotografías impresionantes, ¿no? Disfrutaron también del lugar. Disfrutamos mucho, tuvimos también mucha suerte con los rodajes, porque el clima nos acompañó en los primeros. Al final ya ha sido un poquito más de frío, pero la verdad que también la pasamos bomba. Y o sea, todos los participantes que vinieron resaltaron la producción a nivel técnico en general, ¿no? El equipo humano fue realmente impresionante. Impresionante. Y eso yo sentí el día también, el otro día, el de la final, ¿viste? Estábamos todos tan emocionados, tan contentos de haber hecho un programa muy lindo, que creo que todos le pusimos mucho amor. Mucha gente muy talentosa, ¿no? Desde el que hizo el arte, producción gastronómica, los camarógrafos, nuestro director. Todos, ¿no? La producción, los testimonios, que son parte muy importante de los realistas, ¿no? Los que cuentan el cuento. Total. Y la verdad que yo llegué a casa como con esa emoción, pero también con una alegría de estar. Orgullo. Sí, total, total. Y hasta el último segundo que estuvimos al aire en ese vivo, y que después se terminó, yo sentí que había alegría. Es que eso es muy lindo. Y en ese último segundo, sí, que justo brindaste. Último segundo. Y tiraste una frase. ¿Y ahí? Soñada. ¿Cuál? Soñada. ¿Cuál? Alegría. Todos muy contentos que vamos a seguir, ¿no? ¿Se puede adelantar algo si va a ser igual, si vamos a tener cambios o nada? No digas nada. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Esta, juicio! Y honestamente, sé muy poco. Bien. Sé muy poco. Capaz que ahora me voy para allá arriba a hablar un poco más. Claro, cuéntanos un poco más. Y ahí te dicen por dónde. Buenísimo. Qué lindo. Bueno, alumnos, alegramos a más de la buena noticia que ya el 2022 ya vamos a tener Fuegos Sagrados. El fuego sigue encendido hoy día, ¿no? Sí, sí. Y ahora, bueno, a practicar todo lo que aprendimos, ¿no? Obvio. Claro. Obvio. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Lu. Por favor. Gracias. Hasta luego. Bueno, nos vamos a la paz.